¡Suscríbete al canal! No sé, yo cuando me he levantado, ¿no te ha sonado raro a ti? Oye, Ander, por favor. ¡Que es el cumple de la niña! ¡Está parecido super fuerte! Si no para el rato hay un perolo de chamburro ahí enorme, ¿eh? Oye, pues así me gusta, por todo lo alto. Hoy tenemos Kuka Music. ¡Dale, Dani! ¡Tan guapa y canta! ¡Eso lo me encanta, ¿no? Pues tú ha sido para ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, creemos que cosas que... O sea, el programa de hoy es para ella. O sea, cosas que me van a gustar. Sí. Esta canción me encanta, esta canción la canta siempre con mi padre. Vamos a los dos. Así que de menú, no veo arroz con al menos, ya me caí otro año. Claro, es que ¿cuántos has cumplido hoy aquí? Pues siete. Siete. Cumplí los 27, los 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Pues este 34, aniversario de Gabriela, y unas croquetas de chamburro, y un lenguadito a la parrilla, ¿qué te parece? Pues ahora mismo soy súper fan del lenguado. Debe ser que me escuchéis en el programa o así. Bueno, alguno tiene unos oídos que los abunda todo. Ay, qué bien, es que ricasco, me encantan estos platos, ya estoy medio salivando. Y hoy, que sepas, que vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con lo de estar salivando, y es que nos han hecho una pregunta al teléfono del programa y vamos a contestar a ver si es normal que los niños estén comiendo a todas horas. ¿Tus hijos están todo el rato como que siempre les viene bien comer algo? Sí, están en casa, sí. Pues eso. Hay que salir de casa. ¿Y tú? ¿Qué truque tienes? Salir de casa. No estar en casa. No, para hoy, para cocinar. Ah, para hoy. Le quería para no comer. Para. No, pues fíjate, vamos a hacer unas croquetas mucho más cremosas de lo normal. Uh, pues viniendo de Mr. Croquet. Sí, sí. Nunca las has hecho así, además. Me ha sorprendido. Exclusiva. Sí. Tiene que poner como en los programas de corazón, exclusiva. Es mi primera vez. Bueno, pues Iñaki, no sé si es la primera vez que celebramos cumple y está Iñaki. No sé si se ha coincidido, pero el caso es que Iñaki, además de ser una maravillosa persona, es un tío detallista. Así que tengo muchísimas ganas de saber qué tienes preparado hoy para mí, que seguro que es muy especial. Porque ya sabes qué día soy, ¿no, Iñaki? No te habrá pillado por sorpresa como a este. Soriona, Suri, Gabriela, feliz. Soriona, guapa, tengo un regalazo para ti. Y sé que te encanta el marisco, así que hoy vamos a conocer el Lamperna. Está en la calle archiconocida San Marcial y vais a alucinar con la familia Sagastume. Haremos marisco y lo haremos a la parrilla. No os digo cuál ni cómo. Es una sorpresa para ti, Gaby. Bueno, y para todos los que nos vean. Hasta ahora. A ver, sí que es verdad que yo todavía no he estado en el Lamperna. O sea, que tengo muy bien elegido Iñaki, me gusta. Y esto me hace muchísima ilusión y es que el gran Pachitro y Tiño tiene un cóctel ad hoc al día de hoy. Me hacen tantas cosas a mí. Es que es en verano el tuyo. Ya, pero este verano hemos estado. ¿Qué me han hecho? Sí, un montón de cosas. Sí. No puede ser el niño del bautizo, el muerto en el entierro. O sea, siempre tiene... Hoy protagonista soy yo. Y el cóctel va por mí. De mariscada no me ha llevado. Hola, equipo abocados. Aquí Pachitro y Tiño con el equipo de Bachelard. Y aceptando un día más el reto de haceros un nuevo cóctel. Regalaros recetas, ideas, tips, esos troity consejos que nos suelen gustar. Troity consejos. Nos encantan. Pero hoy aceptamos el nuevo desafío de hacer un cóctel ni más ni menos que para nuestra gran Gabriela. Soriona Gabri. Darnos un rostito, vamos a preparar todo. Y nos vemos preparando el cóctel de la chispeante. Ay, qué ilusión me hace. Un cóctel ahí, además, jo, pues mírate, después de comer en el Lamperna, subimos aquelarre, ahí, de sobremesa, tranquilo. Y yo preparo la cena. Impresionante. Después de un buen cóctel tal y con las croquetitas de changurro. Maravilla. Cremosas, cremosas, en un lenguadito ahí de kilo y pico. ¿Va? Venga. Marcha. Vamos a pochar, vamos a hacer una base de cebolleta y ajito pochado, ¿vale? Vamos a hacer una bechamel blanca con mantequilla, un poquito de nuez moscada, ¿vale? Leche y un pelín de nata y cuando está todo hirviendo con el punto de sal y de pimienta, vamos a añadir la carne changurro que ya está cocida. Puede ser buey, puede ser centollo, ¿vale? Van a ser buenas croquetas porque hay buena mandanga ahí, ¿eh? Buena mandanga. Aquí echas un poquito en casa, pero aquí cuando es de la Gabri... Hombre, tenemos presupuesto, ¿eh? Está mal. Hoy tenemos presupuesto. El año de las mejores audiencias. Terrible. Eso es fuerte, ¿eh? Y eso hay que dar las gracias también. Eso sí que es fuerte. Lo fuerte no es cumplir siete años, siete veces, siete cumpleaños. Lo fuerte es que cada año ha ido mejor. Sí. Estamos madurando. Bueno, tú estás... Yo ya estaba madurado, pero tú estás madurando. ¿Tú madurado? ¿Tú? ¿Tú madurado? Tú tienes 34. Pero qué poca vergüenza, tío. ¿Tú crees que viniste aquí madurado? ¿De persona? ¿Tú? Yo claro. O sea, de carcasa igual sí, pero de interior te quedaba un poco de gratinado. Tú creo que no te estás dando cuenta. Tú estabas cocinado un poco al microondas, que hay veces que hay zonas que están bien cocinadas y otras de repente te la encuentras un poco congelada, ¿sabes? Y he acabado por neutralizar ese frío que tenías dentro. Tú sabes yo lo que daría por estar en ti. ¿En mi cuerpo? ¿En tu cuerpo? Bueno, pero prefiero en el mío. ¿Pero con tu edad? Pues sería, ya hemos hablado de esto alguna vez, pero sería risa que te levantases en mi cuerpo, ¿eh? Pero, claro, y haría así, ¿sabes? ¿Hacer que ha robado? Siempre le da vergüenza que diga eso. Gaby, tío, tienes 34. O sea, tienes que hablar con Ari. ¿Por qué? Para que te diga qué veranos buenos te quedan, qué tal, qué cual. Pero yo creo que lo bueno está por llegar, ¿eh? Yo no me creo que haya vivido ya lo mejor de mi vida. Ah, no, no, no. O sea, pero que 34, el no, no puede existir. Ojo, que si no. ¿Ves? No ha salido. Pero claro, con 34, claro que existe el no. No, Gaby. Estoy todo el día diciendo que no. No puedo hacer todo, no puedo estar repicando y en misa, ¿sabes? Hay que delegar. ¿Delegar el qué? ¿El qué? ¿La crianza de mis hijos? No puedo, hijo. Sí, un poco. Que sí, que sí, que sí. Ay, Ander, qué nombre. Ya llegará, ya llegará. Esto es una fase. Ya llegará, pero los 34 no volverán. Quédate con eso, ¿eh? Da igual, pero lo importante es estar muy bien, muy fresco de cabeza. Lo importante es que este esté oxigenado. Si este está oxigenado, todo está bien. Magnesio. Venga. Bueno, ¿sabes quiénes están muy oxigenados? ¿Quiénes están? Los niños. Los niños. Eso sí que están oxigenados. Venga, vamos a ver. Madre mía. Y es que Sara de Bilbo está preocupada por los suyos. Vamos a escucharla. Arracha, León. Tengo una duda. Tenemos dos morroscos en casa de 8 y 10 años, hijos, que se pasan todo el día comiendo. Tenemos la sensación de que cada dos horas necesitan comer algo. Y claro, no siempre podemos controlar que sea saludable. ¿Es normal que tengan tanta hambre? ¿O es que estamos haciendo algo mal en las comidas principales para que luego estén todo el día queriendo comer? Es que recasco Sara de Bilbao. Bueno, Sara, lo primero y más importante y lo que tienes que tener claro es que para comer de manera saludable, nutritiva, de una manera que nos vaya a favorecer un buen estilo de vida, no hay que comer perfecto. Y con los niños menos, que muchas veces a mí me da la sensación que nuestra generación, las que somos madres ahora, han sido madres un poco antes que nosotras, estamos como muy preocupadas por la alimentación de los niños y eso está bien y está perfecto porque sabemos que cada vez hay más productos ultraprocesados, cada vez cocinamos menos en casa y que hay ciertas cosas de la dieta de los niños que sí que es verdad que hay que tener un poco en cuenta. Lo que es cierto es que tampoco hay que volverse por esta preocupación al otro extremo. Eso por un lado. Y segundo, si los niños tienen hambre cada dos horas y de verdad es hambre, porque eso es lo que yo te recomendaría observar un poco, cuando es hambre, pues como dice el refrán, no hay pan duro. Entonces, si tú les ofreces cosas, les va a dar igual el qué, porque si es hambre, es hambre. Otra cosa es que tengan antojo de cosas. Entonces, ahí estaríamos hablando de una cosa diferente y yo te animaría o te invitaría a organizarlo de una manera un poco más, no te voy a decir rígida, pero sí poniendo un poco más los límites o las líneas para que ellos sepan. Entonces, una cosa que puedes tener en casa es, por ejemplo, fruta disponible, pequeños snacks para tomar, pues por ejemplo, yo qué sé, yogures naturales o cosas que les puedan gustar, que estén al alcance de ellos, que ya tienen nada suficiente, en un cajón en el que puedan acceder y que, pues bueno, si ellos tienen hambre, que vayan comiendo. Lo que pasa es que una cosa que suele funcionar bien es intentar, o sea, si quieren comer en la hora anterior a una comida principal... Eso te iba a decir yo, que ellos tienen un hándicap que no saben qué hora es. Sí. Ellos viven de sensaciones. Sí, sí. Entonces, yo muchas veces les digo, eh, que en una hora comemos o qué tal, y entonces... No, pero eso, pero ahí está el adulto, que es lo que decía, pues si estás en la horquilla anterior a la comida principal, pues dejar un poquito de, pues eso, unas reglas, unos límites, que también son buenos, y decir, mira, en la hora antes, en casa no se come. Si quieres pues beber o lo que sea, pero hay que esperar a la hora de comer y ya está. Claro, mira, por ejemplo, el otro día teníamos partido a las 11 de la mañana, acaba la una, pues casi vas a comer, pero el día que jugamos a las 9 ya... Sí, pero ¿cuándo ha sido la última vez que ha comido? No, no, te quiero decir que relacionan, que cuando hay partido de fútbol tomamos un pincho de tortilla. Ya. Pero tomamos a las 7, a las 10 de la mañana, o sea, ellos no saben. Sí, sí, pero me refiero a que lo que dices tú es muy cierto, o sea, hasta que somos más mayores vivimos mucho de sensaciones. Luego el problema es el contrario, que ya luego tenemos adultos que no saben percibir el hambre y la sociedad correctamente. Ya. Pero comemos muchas veces por asociación. Bueno, y como han venido a los niños a juego, empieza el primer regalo. El primer regalo. De los 34. Son muy salados, ¿eh? Claro, pues unos son de tu niño y otros son de tu niña. Bueno, ¿eh? Pero estos son para ponérmelos yo. Claro, anda, no creo que al niño le pongas, ¿no? Ostras, yo me acuerdo de mis dos ositos, me dicen. Bueno, uno es más osito que la otra, ¿eh? No te creas. Sí. Sí. Uno se regala bastante. Esta por y para que a alguien le rasque la espalda y le dé besitos. Sí. Y ahora es un poco más raspa. Sí. Pero bueno, sí, mis ositos. Oye, pues muchas gracias, me gustan mucho los pendientes, ¿eh? Solo acabo de empezar. O sea, esa que me han recordado. Tú igual no viviste esa época. Hubo una época que se puso de moda coleccionar figuritas que eran de plástico duro que eran chupetes y cosas así y llevábamos en la mochila colgados. Ah, sí, atrás. Chupetes. Pero en mi época no hubo eso, yo creo, ¿eh? Ya. No hubo eso. Bueno, tengo harina, tengo cebolleta, tengo el ajo, ¿vale? Y vamos a empezar a añadir la leche. Ahí en la mitad. Y que vaya cogiendo poco a poco. Bajamos fuego. Y a los tres de cuarto, ¿qué te pide el body? ¿Qué te pide? A mí marcha. Marcha, marcha, he cambiado. He cambiado, ¿eh? Ahora estoy saliendo un poco de las... Del agujero. De las marismas. Sí. Sí, no sé por qué, porque realmente no han cambiado nada. Pero... Bueno, te has hecho a ser madre y a... ¿Tú crees que he cogido el callo? Hombre, lo que antes te parecía... ¡Ay, mamá, ay, mamá! Pues ya no. Ya se levantará. O sea, cosas así, ¿no? Simples. ¿No? Preocupaciones diferentes. Yo, ¿sabes qué pensaba? Yo no voy a dormir nunca. Pero yo no voy a dormir nunca. Y digo, ¡buah! Pero bueno, nunca volves a dormir igual, dicen. Bueno. No sé. Pero te vas haciendo. Yo, si pudiera... A ver si me entiendes la sensación que te digo. Yo, si pudiera... Que es imposible. Me gustaría hacer un plan con mis amigas. Me da igual si es farra o casa rural o algo así. Que no... O sea, como las de antes. Con la... Con... No sé. La intensidad con la que vivíamos antes. Ahora tenemos todas otras preocupaciones. Que eso es mentira. Ahora... O sea, si conseguís eso. O sea, solo juntaros. Vais a quemar la casa rural. Ahora tú sabes qué necesidad tiene. Pero depende. Depende. Si al día siguiente... O sea, si dormimos esa noche en esa casa, sí. Si no, no. Ah, pues es... Porque luego la... Pues es que la corneta suena muy pronto, ¿sabes? No entiendo. O sea... No entiendes. Pues que se levantan los niños a las 6 de la mañana. Y vuelves a las 6 de Bataplan y a las 6 de la mañana. Que no tienes que llevar a los niños a la esto. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Que esa sería la única manera de poder conseguirlo mínimamente. Ya, ya, pero bueno. ¿Te parece buen negocio tener un jet privado? No sé. No sé cómo funcionan esas cosas. Me pega que te hayas informado. Sí. ¿Ves? ¿Y? ¿Ves? Es que... Es que os juro. Es que no puedo... Joder, pues porque en Instagram a veces te sale y no te... Ah, en Instagram te sale. Vale, sabes que Instagram te saca lo que tú has googleado, ¿no? Vale, bueno. Escucha. ¿Cuánto crees que vale ir en un jet privado a Londres? ¿Cuánta gente? Diez tíos. ¿En un jet de cuánto? Pues de diez. De diez. Si van diez. No, si lo llenas a full capacity no está mal. Te quiero decir que al final no te sale tan caro, ¿eh? Porque yo a veces... ¿Qué es no es tan caro? ¿800 euros? ¿A Londres? Sí. ¿Desde Bilbao? Desde Donosti. Te vienen a buscar donde quieras. Son taxis. ¿800 euros? Que no sé, que igual me estoy confundiendo en el precio. Pero yo hice la movida... 800 euros me sigue pareciendo caro, ¿eh? A ver, yo me hice la movida porque de repente empezaba a ver a gente que la había visto en un sitio y a la tarde estaba en Ibiza bailando. Y de repente... ¿Sabes? Pues yo creo... Yo espero... Bueno, y cuando lo de Courtois... Cuando la historia de Courtois... Sí, sí. También que yo pensaba que iba a estar ahí en el aeropuerto de Fuerteventura y puso la foto en el jet privado... Sí, sí. Pero el avión era de Benzema. También me enteré. Pero luego se lo... Se lo dejan. Se lo dejan, ¿no? Se lo dejan, ¿no? Ok. Sí. Yo creo que sí. Y también oyes a mucha gente que viene a Donosti en jet privado y... Mira, a una... Escucha, Onda Ribi debe ser de los aeropuertos nacionales que más vuelos en jet privado reciben. Yo los he visto. Vienen a comer y se van. Yo los he visto. Vienen a comer a la Estelena y se van. Eso es. Venga. Pues mira, a otro sitio al que podéis venir a comer si os queréis sentir como si tuvierais una vida de ricos, sin serlo, como yo, podéis ir al restaurante Lamperna en Donosti, que es donde está Iñaki, porque nos van a enseñar cómo hacen, atención, mirad qué delicia, unos huevos fritos con bogavante. Guau, maravilla. Me han dicho, al final del callejón, calle San Martial, archiconocida calle del centro de Donosti, pues aquí la familia Sagastume ha abierto un local de hostelería con su propio marisco. Ya sabéis que tiene la marisquería, pescadería, ahí por el boulevard, ¿no? Pues este restaurante se llama Lamperna y su hijo Joseba nos cuenta cómo lo han montado. Joseba, recuerdos a Félix ya, ¿eh? Sí, claro. Aquí lo tenéis, segunda generación, hijo de los grandes marisqueros, ¿está bien dicho? Sí, sí, sí. Marisquería Sagastume, cinco años en el boulevard, que sois más conocidos aquí que la concha. Lo que hemos hecho un poco ha sido el producto que tenemos aquí en la pescadería marisquería en el boulevard, pues lo trasladamos ahora de Sagastume a Lamperna. Es una familia que asocias mucho al marisco, al mar. ¿Cómo es vuestra carta? Pues la carta la tenemos un poco dividida en dos zonas. En una, la zona de bar más informal, que es más un poco el plan de picoteo, y luego ya está el comedor un poco más reservado, con una carta ya más formal, con pescados a la parrilla. Y yo creo que una de las claves es el que al final nuestra oferta gastronómica es cuidar el producto, no enmascararlo con salsas ni con técnicas raras, y conservar el propio sabor del producto. Perdona, ¿qué es eso? Un dinos, ¿has visto qué tamaño de bogavante? Tenemos una cumpleañera en el equipo. Sí, hombre, ya sé, ya sé, Soriona, Gaby. Nada, no sé si os parece que hoy en vez de poner dos velas, ponemos dos cigalas. Dos patas, eso, eh. Estos de langosta. Dos patas. A mí me parece muy bien, dos cigalas en vez de dos velas, podrías poner 34 cigalas. Bueno, pues ahora ya que os he explicado un poco el concepto y lo que hacemos, os voy a pasar con John, que seguro que tiene algo rico entre manos. Seguro que es marisco. Es que es ricasco, yo seguro. ¡Aguro! ¡Oh, mamá! Pero, ¿cuánto pesa eso, John? Muy buena, enseñá. ¿Qué pasa? Pues mira, pesará unos 2,8 kilos, 3 kilos, la misma edad que Joseba, con el que has estado hablando. Sí, no, 27 años, 27 años de bogavante. 27 años, se le calcula por cada 100 gramos un año. Déjalo que esto tiene una mala pinza. Sí. John es un tío muy majo, sus aitas eran carniceros en San Martín, majísimos. Majísimos, majísimos también. Eso me suena. Bueno, ¿qué vamos a hacer, John? Vamos a hacer unos huevos rotos con bogavante, con una base de patatas fritas. Bueno, Gaby, espero que sea un buen plato de cumpleaños, muchas felicidades. Y bueno, te explico cómo vamos a preparar este plato. Ingredientes principales, como hemos dicho, el bogavante, que lo vamos a preparar a la parrilla. Lo vamos a cortar a la mitad, le separo las pinzas, le doy unos ligeros golpes en lo que vienen siendo las muelas y le echo un poquito de aceite de oliva suave y sal fina. ¿Cómo se trabaja el marisco en la parrilla? Bueno, pues a la hora de cocinarlo es importante cogerle el punto, que no se cocine demasiado ni tampoco se quede crudo, pero es muy importante que coja temperatura para que el animal se termine de cocinar con su propio calor. Ah, qué bueno. Marisco, apuntad, asado y luego reposado. Eso es, todo el producto que se hace en parrilla, los pescados y demás, pues viene bien en reposo, tampoco demasiado, pero bueno, un buen reposo siempre viene bien. De verdad, se me está dando la boca agua, ¿eh? Sí, además ese coral tan verde, es señal de que está buenísimo. Y después preparamos una cama de patatas fritas a la mesa, como he dicho, bien fritita, con unos huevos de coral bien fritos, con su puntillita, vamos, todo hecho con gusotasuna. Y después de tener ya la patata, los huevos, el bogavante... ¿Cómo lo vas a emplatar? Bueno, pues ahora vamos a poner la base de patatas, vamos a colocar, solemos colocar dos huevos y dos huevos, o sea, así, la camita, y prácticamente ahora vamos a coger el bogavante troceado y lo vamos a poner bien puestito en el plato. ¿Salseamos? Eso es, lo salseamos, lo lapamos con la salsa americana, que es una salsa base de las cabezas de bogavante, un poquito de verdura, un poquito de tomate, lo que viene siendo la base de una sopa de una tierra de pescado. Y ya rematamos con la escama de sal y el perejil picado. ¡Ole! O sea, tengo un charco que puedo echar a la base de sal, vamos. Bueno, Iñaki, pues ya ves, así rematamos el plato. Tú, pero es que mira, 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 ¿eh? Ha reconstruido el bogavante encima, ¿este plato se rompe? Bueno, eso ya lo dejamos a gusto del cliente, se lo ponemos en mitad de la mesa y ya que el cliente decide si romperlo o... Lo que está claro es que se chupa. Efectivamente. Venga, despide que le vamos a meter materiales. Bueno, pues nada, que os esperamos en la perna para que vengáis a disfrutar y sintáis como en casa, con este suculento plato sabroso... Y muchos mariscos más. Efectivamente, muchos mariscos más. ¡Aúl! ¡Más que mira cómo huele! Bueno, gente, la perna. Bueno, esto sería una bechamel normal, ¿no? Harina, leche. ¿Cómo la enriquecemos y hacemos cremosa? Con nata, un pelín de nata. Eso va a hacer que sea mucho más... Ligerita. ¿Más difícil de envolver? Pues sí, pero ligerita. Va a quedar como... Va a quedar de maravilla, de maravilla, de maravilla. Ahora solo queda que le añadamos el buey y que hierva. ¿Qué tiene que tener una croqueta perfecta? O sea, ¿en qué te tienes que fijar? Pues que hay una... Igual es la primera vez que te han hecho esta pregunta, ¿no? No, que la mordida sea crujiente y el interior... Lo de fuera crujiente. ...sea cremoso, ¿no? Cremoso, tampoco un cremoso. ¿Ves muchas croquetas con gelatina? Que son casi líquidas. Sí, eso no. Que tienen un peligro, que muerdes y te quemas el labio. No, tiene que ser cremoso. O sea, pero al partirla no se te tiene que quedar perfecta la partida. Sino tiene que estar un poco como de queso. Como si cortaras una crema pastelera. Sí. Esa es la textura, ¿no? Vale. Esa es la textura que yo creo que tiene que tener. Bueno. ¿Y crees que hay un ingrediente que es perfecto para vivir dentro de una croqueta? ¿El qué? ¿Hay algún ingrediente que sea mejor que otro para las croquetas? Hombre, a mí me encantan las de queso azul. Las croquetas de queso azul. Sí. Sí, me encanta. Porque croquetas se puede hacer... O sea, y se hace de todo. De todo. De chipirón también son buenísimas. Vale. Bueno, vamos a coger y vamos a añadir el changurro. Y después del changurro añadiremos la sal, la pimienta y la nuez moscada. Pero siempre después del pescado. ¿Por qué? Porque no sabemos el pescado la fuerza que le va a dar. Daros cuenta que el marisco siempre está cocido con sal. Ya. Entonces hay que probar ahora. Pero hay que probar después de hervir, ¿eh? Venga, pues le das vueltas. Uh-huh. Hierve. Y volvemos para probarlo y salpimentarlo, ¿te parece? Perfecto. Venga. Bueno, tanda de croquetas, ¿vale? Acordaros, la nuez moscada, la sal, ¿vale? La pimienta. Ahora hemos dejado enfriar, bien cubierto con un papel film para que no haya costra. Y ahora ya darle forma. Están brutales, ¿eh? Sí. Es coger así un poquito. Yo en esas me daba aceite en la mano, pero con la harina también sale. Le damos, lo pasamos por harina. Como no necesitas las manos para lo siguiente que tengo. Uh-huh. Bye. Como es mi cumpleaños, pues vamos a hacer uno de mis juegos favoritos. Vale. Son los jeroglíficos. Vale. De mis juegos favoritos y de mi amiga Raquel, que también le encanta. Mirar, ¿eh? Para que no se nos peguen las croquetas. Donde van a salir un poquito de pan rallado. ¿Vale? Así. Vamos con el primero. Venga. ¿Por qué has organizado la cena en tu casa? Me tocaba ya. Ah, me tocaba verte. Iba a decir yo, verde, lo... No sé. Bye. ¿Por qué no te gusta el camarero? Tabla... Tabla más o menos. Tabla mal. Ah, te habla mal. Vale. ¿Qué llevas para pescar? Cebo vivo. Cebo caña. Cebo... Esto es un cebo, Ander. Cebolleta. Cebolleta. Cebo... Cebolleta caña. Cebolla. Pero no te enfades. Cebo. Te has enfadado. Ya, ya, pero no. Vale. Te has enfadado. ¿Qué vas a servir de primer plato? Sacher. 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 Tartar. Tartar. Ah, vale. Vale, vale, vale. Entonces a las croquetas. Es que haces croquetas y estás... Es que hay que estar. Luego viene lo que viene. Venga, última. ¿Qué le has traído a tu padre de Cáceres? Tortazo del cura. Ostiones del párroco. Ostiones del cura, ¿no? Ostión del cura. ¿Qué? A ver. Ostión del... De Cáceres. De Cáceres. En la pista es... Ostiones de... ¿No hay una cosa que se llama así? A ver, escúchame. ¿Qué le has traído a tu padre de Cáceres? Si no miras esto, ¿qué cosas son típicas de Cáceres? Ostiones de la iglesia. Ostiones de Cáceres. Torta del cazar. Ostiones del cura. No sé. Sabes que me he imaginado unas obleas dulces. Ostiones del cura. O sea, ¿te ha sonado? A oblea. A ver, igual existen los ostiones del cura, ¿eh? Sí, ¿no hemos hecho alguna vez unas cosas que se llaman ostiones? ¿Aquí? Patacones, ¿no? Ah, ostiones son las ostras grandes. Bueno, yo sabía que... Ostiones del cura, ¿vale? De Cáceres. Ostiones del cura. Típico de Cáceres. Ostiones del cura. En el próximo a bocados. Venga. Venga, vamos allá. Pan rallado. Ahí. Venga, subimos aceite. También es importante que no saquemos del frigo. Si sabemos que nos viene gente a casa y que vamos a comer todos croquetas, si nos las sacamos del frigo un poquito antes, vamos a ayudar que la costra sea crujiente, crujiente, porque pierde humedad. Y el interior también al estar más cremoso y más temblado se quedará más cremoso, ¿vale? Dicen eso también de los huevos, ¿no? Mira, yo con los huevos tengo un poco de mosqueo, porque en el súper están fuera, luego en casa los tienes que meter al frío, no sé. Yo ahí tengo mi lío. ¿Qué tienes de lío? Que en el súper, ¿por qué están fuera? Porque en el súper ahí la temperatura está controlada, pero en tu cocina no. Es por eso, ¿eh? Sí, sí, vale, vale, que no sé. Pero yo te digo que dicen de los huevos que hay que sacarlos de refrigeración, muchas veces dicen que para hacer tortillas y así que hay que dejarlos templados. Vamos, yo los saco del frío. No sé, no sé. Vamos a darle calorcito. Vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un cuenco así, ¿te parece? Y los freímos, venga. Bueno, ahí va, croquetada. Toma estas para ti. ¿Por qué? Para que pruebes. ¿Pero igual están poco calientes? No. A ver, a ver. Ahí. ¡Oh, guau! ¿Qué? Buena, ¿no? Que así es, estás tirándola bien la crema de esta croqueta, ¿eh? A ver, vamos a probarla. Estas son las primeras que han salido. Pero, ¡eh! ¡No! ¡Uy! Que te quemas el labio. Me encantaba que sea mi cumpleaños. Eh, hay para todos, ¿eh? Venga, venguadito. ¿Qué? ¿Cuándo canto? Yo. Un buen trozo de changurro. Y pica, pica un poquito, ¿eh? Un éxito. Las croquetas de changurro han volado, ¿eh? O sea, que me ibas a dar con el lenguado. Sí. Te vas a decir, me vas a decir que en mi cumple me dieron esta a mí. Sí, ya. Ya me hubiera yo acordado. ¿Eh? Ya me hubiera yo acordado. Kilo 300 de lenguadito que tenemos, ¿vale? ¿Cómo hacemos los pescaos parados en esta casa? Lo que hacemos es tener el horno precalentado a 200 y pico grados. Y lo que hacemos es marcar el pescao en la parrilla. Claro, porque habréis visto el lenguado a la parrilla. Y diréis, ¿pero dónde vais a hacerlo si no tenéis parrilla? ¿Alma de Cántaro? Pues la montamos. Pues aquí, en la paella. La montamos. Y mira lo que hacemos. Este lenguadito, que nos lo han limpiado bien, 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 bien. Tiene una raya en la mitad. Esta raya nos divide los dos lomos. Pues le vamos a pegar un corte aquí. ¿Trac? Así. ¿Vale? Ahí. Y ahora entonces lo que hacemos es coger un poquito de acero 4 y lo vamos a marcar. Muy caliente. Muy caliente. Mirad cómo humea, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasote? Lado de la piel. Ahí está. Venga. Y por este lado, ya. Otro. ¿Qué tenemos de guarnición? Pues mira, lo que hemos hecho es cocer unas patatas, como hemos hecho tantas veces cascadas. Hemos rehogado un poquito de chalota. Lo hemos juntado todo. Dulce. Y lo hemos reducido con vino tinto. La tercera parte... Vino blanco. De vino blanco, perdón. La parte que nos falta es saltear las sillas, ¿vale? Que las haremos a última hora. Vale. Porque si las hubiéramos guisado ahí, nos hubiera perdido agua y nos hubiera quedado chicloso. Tenemos que ir preparando el refrito y poco más. Si a ti te gustan las cosas simples. A mí sí. A mí me gustan más que simples sencillas, que no es exactamente lo mismo. Vale. Son primos, pero no... No, simple y sencillo no suena igual. Simple y sencillo. No sé. Simple y sencillo. ¿Eres un tío simple o eres un tío sencillo? ¿Te suena igual? No me... No... O sea... Tío simple tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Ah, sí. Pues yo sencillo, entonces. Sencillo es más guay. Yo me quedo sencillo. Vale. Perfecto. Hombre, a mí me gustan las sencillas. Claro que sí, a quién no. Vale. Que no te líen mucho la mano. Lengua de kilo 300, cosas sencillas. Luego hay cosas sencillas y simples, como la noticia que nos trae niña aquí el día de hoy, que me han dicho que me va a ver... Que la ha traído a colación, que se ha acordado de mí. Ha dicho, mira, el cumpleaños de Gaby, esto es lo que... Venga. Esto es lo que voy a destacar. Atención a la noticia, porque desde luego que, aunque parezca sencillo o simple, pues por lo visto a veces no es tanto. Ojo, y a quien competa, pero ¿sabíais que no hay dietistas nutricionistas en la sanidad pública? ¿Y en el resto de Europa sí? Lo digo por este estudio. Fijaros, pacientes hospitalizados en el estado, uno de cada cuatro, sobre todo si son mayores de 70 años, padece o está en riesgo de desnutrición. ¿Creéis que se da suficiente importancia a la nutrición desde las instituciones? Gaby, ¿ahí tienes fuego? No. Tienes la autopista, pero abierta. Mira, la autopista de Peyo, esa. No, te digo de verdad, ¿eh? Yo creo que... Yo acabé la carrera en 2009. Yo creo que de cuando yo estudié, que no fue hace tanto, ahora, a cómo están considerados los dietistas nutricionistas o los técnicos superiores en dietética, ha cambiado y mucho. A mejor. Yo creo que sí. O sea, yo cuando estudiaba, la gente no sabía muy bien qué onda, ¿sabes? Sí. Según la ley y según la ordenación de profesiones sanitarias, somos compañeros sanitarios de enfermeros, médicos, bueno, de otros profesionales de la salud. O sea, quiere decir que a nivel legal estamos muy bien reconocidos, pero a nivel social, yo creo que no se tenía... No sé, no se tenía el conocimiento de hasta dónde podía llegar. Era los que te ponían a dieta... Que eran más endocrinos igual, ¿no? Pero tampoco mucho más. Ya. O sea, o había gente que no relacionaba con la estética, con los tratamientos, con... Entonces yo creo que ha evolucionado y mucho, o sea, al revés. Yo creo que mi fuego se ha ido apagando porque creo que poco a poco lo que pasa es que lo que me parece que sigue siendo una asignatura pendiente para la sanidad pública es que un buen asesoramiento dietético-nutricional no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. ¿Qué pasa? Que ahora ese asesoramiento que es tan necesario, pues se reparte entre otros compañeros sanitarios. que realmente, y digo, y adscribiéndonos a lo que dice la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, deberíamos trabajar en equipo con ellos. Entonces, pues yo espero verlo. Lo que pasa es que va a ser complicado. Más contrataciones. No, pero tú piensa, nosotros para hacer una valoración estamos casi una hora. Ya. Eso en una... En las condiciones que tienen que estar en consultas en sanidad pública no se puede dar. Entonces habría que ver cómo hacerlo, claro. Vale, sí, incluirnos, pero ¿cómo incluirnos? Bueno, Gaby, ¿por qué sé que le tengo que dar la vuelta? Porque estas alas se me han plegado. Cuando vemos los rodabellos en las parrillas de Oreo y por ahí, vemos que las aletas se están plegando. Entonces, cojo con mucho cuidado. ¿Eh? Fíjate. ¿Quién te ha dicho esto que no es parrilla? No, ya sabes que yo desde que me lo dijiste lo hemos hecho muchas veces. Vale, que se me marque por el otro lado. Todo el mundo puede hacer esto en casa. Qué bueno. ¿Vale? Bueno, perdón, no, no, no. No, que iba a decir, que había aprovechado lo que has dicho, que todo el mundo puede hacerlo en casa, pero la verdad que hay cosas que no todo el mundo puede hacer. Hay cosas que están reservadas para una mano maestra. Sí. Como la de Pachi Troitinho, ¿no? Ah, vale, 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 vale. O sea, es que me llevas a unos sitios que no sé por dónde voy. Bueno, si sabes, tú sabes llegar a... Tu ACU ha sido muchas veces, ¿no? Ya sabes llegar a Q y sabes bajar de Q. Bueno, pues ahí. Ahora, aquelarre. Ahí mismito está aquelarre. ¿Y dentro de aquelarre quién nos espera? Pues una mano experta, como os decía, que es Pachi Troitinho, que tiene un cóctel que la ha llamado Gabriela Chispeante. Tengo mucha ilusión de verlo, Pachi. A ver qué nos preparas. Hola, equipo. Aquí Pachi Troitinho desde la barra de aquelarre. ¿Qué tal estáis? Soriona, zuri. Soriona, beti. A Pabriela, campeona. Pues te vamos a hacer un cóctel hoy, para que veas que aquí en esta barra también sabemos hacer cócteles en homenaje a alguien tan grande como tú. Nos inspiras muchas cosas. Pero vamos a intentar hacer una mezcla glamurosa, con un punto herbal, cítrico. Sabemos que eres fan del jengibre, así que haremos una ginger beer casera con un esrap de frambuesa, que es vinagre mezclado con frambuesa y azúcar. Eso sí, con un puntito de carbónico vamos a convertirlo en un cóctel chispeante, pero sin alcohol. ¿Cómo podemos gasificarlo y hacerlo glamuroso? A ver si se va a acabar quedando en carta, ¿eh? En aquelarre. Y todos hoy viviendo Gabriela chispeante. Para nuestro cóctel, Gabriela chispeante, lo primero que vamos a hacer es enfriar bien un agua, que este, el agua que usáis en casa, la tenéis bien fría para que el gas incida mejor. A ese agua le vamos a añadir el jengibre fresco, el hibisco y la frambuesa. Entonces lo vamos a enroscar en una máquina, soda stream, que se especifica para añadirle carbónico de cualquier líquido. Es decir, si queremos hacernos un refresco casero en casa que tenga un puntito de gas, con esta máquina podremos gasificar cualquier líquido. Si os fijáis, en esta copa tan sensual ya tenemos el tomillo limonero dentro. Ya se está oxigenando y está empezando a soltar aroma. Así que ahí ya huele bien fresquito. Primero servimos una base del esrap de frambuesa. ¡Qué bonito! Dos centilitros sería suficiente en la parte de abajo de esta copa, tan chula. Luego, en la parte de arriba vamos sirviendo poquito a poquito el carbónico. Ya veis como cuando lo removemos, el carbónico ayuda a esa pulpa de frambuesa que teníamos en vinagre, ese esrap, a subir hacia arriba y acaba teniendo un puntito también de pulpa natural, con lo cual tenemos ahí un juego divertido. ¿Por qué hemos elegido para ti, Gabri, por ejemplo, frambuesa? Porque eres así de fresca, de frutal, de divertida. A veces ágica, ¿eh? Y luego tienes una parte natural y ahí le vamos a poner el tomillo limonero. Y sabemos que te chica el jengibre. Entonces hemos mezclado todo eso y ahí le faltaba un puntito de glamour, así que lo hemos convertido en un champán. Sorionac, sabes que te queremos un montón. Es una gozada escucharte, oírte, aprender contigo. Y hoy todos tenemos que estar contigo, que es tu día. Nos vemos, espero que te guste. Salud, un besazo. Qué grande, Pachi. Muchas gracias, Pachi. Me ha hecho mucha ilusión. Bueno, Gabi. Ese punto de glamour que tú me ves, pues te agradezco. Chispeante. No sé, glamour chispeante no sé si es lo que más me define. Y dulce. Pero sí, un poco fresca a veces sí soy, un poco descarada. Bueno, horno. ¿Por qué echamos esto? Gabi, explícales. Siete años aquí. Atención, saquen sus libretas. Para que el horno no robe el agua al pescado. Y evapore el agua. Y se quede seco. Eso es. Eso es. Vamos a darle 15 minutos a este lenguau de kilo largo, ¿vale? Y volvemos. Venga. Lenguadita en el horno. Sí, con agua. Importante poner el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un refrito. Tengo los ajos. Vamos a cortar en juliana. Y los vamos a hacer con limón. Sí, caliente, caliente. Eww. Vale. Y luego lo que vamos a utilizar es el aceite picante. Tenía ganas. Eso es. No voy a utilizar esto. Hoy lo voy a quitar. Voy a hacer un refrito básico. Así. Fíjate, así. Con 0,4. ¿Eh? Pero luego, del oliva virgen extra de urzante, que salen los desabores. En este caso, hoy el picante, el de trufa, el de... ¿Qué más hay? Hay de limón, que a mí me encanta, que también hubiera quedado muy bien para el pescado. Bueno, tenemos ahí todos. Albahaca. Tenéis ahí todos. A mí, de mis favoritos, es difícil elegir, pero el que uso muchísimo en casa es el de ajo. Al final tenemos lo que dices tú, ¿no? Ese aceite de oliva virgen extra, urzante, garantía de calidad, aceite navarro, el sabor que reconocemos todos. Pero además, pues tienes ese sabor, ese aroma que te puede ayudar mucho a mejorar tus recetas como último toque. Nosotros lo que hacemos es utilizarlo en crudo, que es donde más guarda sus sabores. Entonces veréis que hago el refrito con el 0,4, pero al final, al pescado, chorretón... ¿Sabes lo que me parece una ventaja de utilizar el urzante de guindilla? Que al final esas guindillas muchas veces se quedan en el plato. A mí, más de una vez me he comido alguna. Pues de esta manera, así, ¿no? Ya no tienes la guindilla, pero tienes todo el saborazo de ella. Bueno, pues vamos allá. Ajito laminado fino, fino. Así, quitamos esto. Así. Y fino, fino. Ahí. El pescado no sabéis cómo huele aquí. Maravilla, maravilla, maravilla. Y echamos esto ahí. Que se vaya haciendo poco. Le damos un poquito de calor. Y nos vamos con las ishaoris, que son nuestra guarnición. Aquí. El lenguado que tenemos dentro es como para tres o cuatro, ¿eh? Aviso al personal. Pues de la de croquetas que nos hemos comido... Oye, tenemos aquí el menú a bocados. Yo las croquetas a mí me hacen un entrante... Yo me he quedado ahí, me he quedado ahí también. No sé, estamos a tiempo, ¿eh, González? Yo creo que de entrantes, unas buenas croquetas de changurro... Y un lenguado de kilo cuatrocientos... Pero es que se te juntan los pescados. Tienes dos merluzas. Vamos a poner cinco en cada uno. ¿Qué cinco? Cinco. Merluza gratinada con risotto de verduras y setas. Merluza confitada con salsa de verde de pimientos y mejillones. Yo quitaba la primera. Quitaba la primera y metía el lenguadito. Pero vamos a ver cómo queda primero. Yo no te sé cuánto del lenguado. Yo lo que metería de entrante es que ya elegimos la crema de garbanzos con foie, son las croquetas de changurro. Me parece bien. ¿Te parece bien? ¿Le doy? Sí, pero le vas a dar al lenguado también, ¿eh? Te lo digo yo cuando lo veas. Hoy doble clic. Doble clic hoy. Sí, sí. Vale. Me parece muy bien. Vamos a sacar un poquito esto que se vaya haciendo. Yo por si acaso lo tengo en mente, ¿eh? Porque lo de confeccionar un menú no es fácil. No, pero si tenemos la libertad de pum, quitamos la merluza. Venga, pum. Esa era la merluza que le pusimos mayonesa y gratinamos. ¿Os acordáis? No, estaba buenísima. Estaba buenísima. Vamos a ver. ¿Qué planning tenemos de cumpleaños? Pues comer en el Estelena. ¿Ah, sí? ¿Poco te has mirado tú el tablón? ¿Cómo es? ¿En el Estelena? ¿O cenas? No, no, ¿cómo? Con las amigas en el Estelena. Y luego, si a bien tiene el cosmos, pues unos bailes en el Churrut con Rubén. Como siempre, como siempre, como toda la vida, como todos mis cumpleaños. Eso, ¿eh? El año pasado estuvimos en la Mamma Mía, que es un sitio que a mí me encanta de Donosti, toda la vida también. Y este año, pues en tu casa. ¿Qué te parece? Vale, 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 vale. Que parece que lo he hecho para hacer propaganda, pero me dicen, Agore, pregúntale qué va a hacer en su cumple. O sea, me lo ha dicho la jefa. No, tú propaganda no necesitas. Eso lo hacen los que acaban de empezar. Tú necesitas al revés. Tú necesitas menos trabajo, casi. Nosotros estamos encantados de recibir a todo el mundo. Voy a guardar esto para luego ligar el sofrito, porque fijaros, señores y señoras, lo que viene ahora, ¿eh? Vamos a dar un poquito de calor. Que viene a Moby Dick, ¿eh? Moby Dick. Huele increíble, la verdad. Fijaros. Lo voy a tener todo preparado, ¿vale? Bueno, Ángel González está nervioso. Yo ya es cuando ahora dejo de hablar. Sí. Vamos allá. Minutos musicales en ETV ahora. ¿Sí? What, chaval. What, chaval. Everybody dancing. Vale. ¿Cómo huele, por favor? Y epa. Apa, ahí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que este agua se ha convertido en gelatina. ¿Lo veis? Ese agua es Dios. Eso es cáliz. Ese es el cáliz. Esto a apagarse. Venga. Y ahora lo que hacemos es... Lo estáis flipando, ¿no? Es que qué pinta. Encima el pescado. Le vamos a dar al limón. Uno. Y dos. Ahí estás tú. ¿Qué pasa, Moby? Ahí estás tú. Y ahora lo que hacemos es... Este aceite. Ahí. ¡Buah! Ahí. Y lo que hacemos es... Este pequeñito. Vamos a guardar estos aceitos para el agua. Bien. Vamos allá. Bien, no. O sea... Vamos a quitarlo. Menudo, menú de cumpleaños. La niña bonita. Que no pase hambre. Eh. Shup y shup. ¿Vale? Fíjate qué bicho. Como una tabla está. Tío. Como una tabla. ¿Vale? Qué rico, Ande. Y ahora lo que hacemos... Este se va al menú, ¿eh? Con sus croquetitas de changurro. Lo vamos a pasar a la... Esto del... Cuidado que quema, ¿eh? Esto. Ahí. Ya lo haces así. Shish, shish, shish. Ahora lo dejo un poquito que se temple. Esto me lo llevo a lavar. Huele a a ajo, a limón, a mar. Sí. Huele espectacular. Venga, así. Fíjate. Ya está ligado, ¿vale? Esto lo llevo así. Perfecto. Venga, guarniciones. Qué pasada. Moverlo un poquito para aquí. Así. Es fuerte que se mantenga así de fresco aún habiendo sido asado, ¿eh? No, no. Has visto cómo lo he sacado, ¿no? Sí, sí, sí. Como un pepino. Como un palo. Como un pepino, literal. Y ahí la guarnición de las patatas, con las shishas, las chalotas, ese punto dulce. Buah, tío. Qué desfásico, ¿eh? Así. Buah. Salivando me tienes. Voy a traer esto. Voy a traer esto. Fíjate. Igual vamos a llegar a Navidad, que tenemos la carta hecha. Entonces ya tendremos que pensar en el chiringuito de verano. Si podemos ir sacando y metiendo platos, ¿qué más da? Eso es. Al final eso va a ser lo mejor de lo mejor y de lo mejor lo superior. Fíjate. Buah. Ahí va. Buah. Espectacular, Ander. Estoy contentísima con lo que habéis pensado para mí, ¿eh? Ahí. Se va adentro, se va adentro al menú a bocados. Una cosa. Una cosa. Bueno, el picantito. Ahí. Justo, justo y necesario. Maravilla. No va a llevar cebollino. ¿Sí? ¿No? No. Bueno, ya lleva las patatas. Escucha, escucha. Piz, dale, 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 que llega el segundo regalo. ¿Más? El segundo regalo de la jornada. ¡Oh, Jesús! Es de los pendientes de oso. Increíble. ¿Para? ¿Para? ¿Tú cómo jugabas en casa para cantar? ¿Qué hacías? El otro día dijiste que junto jugabas a ser cantante con un boli gigante. Ah, es verdad. Pues a cantar. Es verdad. A cantar. ¡Eh! ¿Cómo os acordáis de todo lo que os cuento? Porque hay un tío que a veces puede llegar a ser hasta peligroso. El guionista. Sí. Vale. Se acuerda de todo. Eso no sé si es bueno. No era exactamente este, pero era así. Era así. Que tenía la borragoma aquí. Pues hala. Vale, pues venga, pues dale. Vamos a cantar. ¿Cantamos? Venga. Tú que eres tan guapa y tan linda. Tú que te mereces. Tú que eres un príncipe autentista, tú. Tú que eres un príncipe autentista. ¡Hala! Es para que sigas cantando de verdad. ¡Qué chulo! ¡Hala! Tan guapa y tan guapa y tan guapa y tan linda. Tan guapa y tan linda. Spotify, Spotify, todo esto. Guapa y lista. La chaval aquí. 34 tacos. Guapa, lista y bien rodeada. Es que ricasco a todos. Venga. Que nos vamos de celebración. Viararte. ¡Au! Te quedas a mi lado. Te quedas a mi lado. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú. Míralo.